Hola mis maníacos, muy buenas. En esta ocasión este vídeo es un recorte del directo que hubo ayer en el cual vamos a derrotar a Mr. Siniestro del acto 6, capítulo 2, la misión número 2. Tiene onda expansiva, el cual nos dice que el daño crítico del atacante se duplica. Sin embargo, si el daño de un golpe crítico supera el 5% de la vida máxima del defensor o el atacante acierta 4 o 5 más golpes críticos garantizados durante la lucha. El atacante sufrirá una desventaja de insidinización de un daño equivalente a su último golpe crítico en 5 segundos. Tiene protección maestra, abusar del más débil, el cual nos dice que el defensor va a obtener un 5% de poder máximo cada vez que el atacante anula una mejora, la elimina o esto expira. Perfección genética, Mr. Siniestro comenzará la lucha con tres efectos pasivos al azar y tiene temperamento cáustico. El defensor tiene un 50% de probabilidades de provocar envenenamiento al cual llevando a Medusa o llevando al campeón Guillotine no nos va a generar lo que viene a ser esa desventaja. Y bien, otro de los campeones que yo te puedo recomendar para hacer esta pelea es Kamala con la sinergia de Angela. Aparte de, siempre claro llevar a Heindal, aparte de Capitana Marvel Movie es otro personaje eficaz para este campeón. Y bien, yo llevaba el combo ya de 100 en el medidor. Me puse una prelucha, la de función estabilidad. Donde los golpes medios iban a robar vida por un porcentaje al daño del defensor en uno, en el combo 99, perdón. Sin más, espero que ustedes ya disfruten de lo que viene a ser la pelea, que este gameplay les sirva, les motive, se animen. ¿Puedes gastar? Sí que puedes gastar. ¿Puedes salir en una pelea? Claro que puedes salir en una pelea, pero si no te animas, no lo vas a intentar, no lo vas a saber. Así que, sin nada mis maníacos, yo estaré comentando más adelante. Les voy a dejar con la pelea para ver si es que ustedes también se animan, se motivan a realizar este tipo de peleas. Lo único que tienen que hacer es intentar llevar al campeón que no sobrepase de una barra y media de poder para que esté lanzando el superataque 1, que para mí es muchísimo más fácil de eludir. ¡Suscríbete al canal! 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 la pelea bajo control le dije al principio es una pelea larga pero si se puede hacer y 1 o 2 resurrectores para lo que es un camino en el acto 6 tampoco es gran cosa así que yo te aconsejo si lo tienes y puedes dominar aguantar los golpes y aguantar lo que es una pelea larga de animes y le pueda meter todo lo que sea a este campeón y 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 ya ha llegado a este punto lo que hice fue revivirme con uno del 40% para así no tener que dar tanta la lata con lo que venía a ser el super ataque 2 que me aplicó conmoción y al final no me pude revivir no me pude regenerar aquí solamente lo mantuve en el super ataque 1 a su vez si veía que le estaba cargando poder demás le lanzaba el super ataque 1 mío que drenaba poder y lo mantenía toreando para que me lanzara el especial intentando bajo todo cuidado de que no me golpeara en defensa y en el caso de que lo hiciera poderle contraatacar inmediatamente yo les aconsejo que se animen chicos la verdad que es un jefe en el cual muchos se pueden estancar pero teniendo a este campeón o a capitana marvel movie que también la aconsejo mucho contra este puedan llevarse la pelea muy pero que muy fácil es larga si les repito dos resurrectores que se gasten no es un gasto vale que hay mucha gente que dio una sola la puede hacer si muy bien pero igualmente para poder dar la pasada a lo que viene a ser el acto 6 este es un buen consejo para que lo hagas una buena recomendación para que puedas luchar con una campeona muy buena aparte de que regenera no da golpes críticos súper importante recuerden el primer nodo que tenía que si le aplicamos más de cuatro o cinco golpes críticos nos iban a poner una desventaja a la cual no vamos a tener ninguna ninguna complicación puesto que todos saben que la guillotine no da golpes críticos este es un campeón que si es un poco molestoso nosotros podemos ir aplicando el super ataque 1 o el super ataque 3 en todo caso y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos.